bienvenidos a otro capítulo más de soy ateando este tipo lo sigamos en las redes sociales como soy ateando en instagram en tic tac síganos por ahí señores porque el contenido que está ahí está duro con tu plaza señores síganos por ahí para que vean todo lo que tenemos por ahí y también no olviden suscribirse acá activen la campanita comenten de like porque eso nos ayuda a seguir creciendo y se quedaron con ganas eso nos ayuda a seguir creciendo ánimo ánimo vamos ahora con la presentación de eudi de la cruz en the boys dominicanos no le conviene si estaba 100% bien de la voz pero sentí como dudas cuando como cuando uno dice es concha esta es la parte difícil que la que me puede sacar un flip involuntar sí también pero mira pero para él ser tan joven como aparente él tiene un swing de merengue marcado el que yo creo que no sé si fue así pero yo creo como que él dijo que que su papá no sé si de merenguer o algo así no sé porque es que tiene un swing loco el que vio el programa que no diga ahí sí que eso fue lo que él tiene un flow de son merengueros y como que muy marcado o sea han pasado par de jóvenes por ahí han cantado merengue pero tú si en escucharlo a él escucha como a los merengueros de esa época si mete mano mete mano bien bien me heavy qué lindo me gusta lindo bonito así y mira que esa canción es complicada esa canción a nivel de arreglo vocal la canción es así que va no tiene mucho tiene como mucho espacio para hacer tantas cosas exacto no tiene espacio para hacer la arreglo porque ella ya de por sí tiene un sube un sube baja no vamos a decir que no tiene verdad porque siempre aparece siempre hay opciones pero de hecho hay veces que hay canciones que por más arreglo que tú le hagas tú dices no es que tiene que quedarse como va para que se oiga sí eso sí pasa sí de vaina alta que estos jurados no se voltean con vaina bajita empieza a vocear analiza él debió aprovechar y empezar a gritar como un loco y en qué parte voceó de moreno bueno bueno al final porque se me salió algo yo como que repiré y salió como no se salió venino a él seguro se le vuelven al final igual que de moreno porque como él está cantando mal también tiene que vamos mentira mentira cantando muy bien está cantando muy muy bien fue sarcaso y aun andaras de casa por mis sueños y asomaras por donde asomen blanco soledad duro, duro muy bien el pana es merenguero el pana es merenguero no es merenguero, es merenguero bien no es solamente merenguero, es que lo está haciendo muy bien está finadito, canta muy bonito el chamaco no entiendo por qué nos han volteado y vuelvo y repito, está finadito y la canción es un sub y baja de saco de nota ¿qué estarán esperando para voltearse? el agudo no, ya es para hoy jajajaja ahora que duerme todo entre los dos qué loca tú, qué loco yo que solo hasta el final eso tiene que coger eso tiene que coger mucho de lo que han cantado merengue y si vas a cantar merengue tomar el ejemplo de Eudi en el merengue y normalmente en esas canciones tropicales se utiliza mucho percutir la voz o sea, tú no puedes ir muy nadando o sea, tiene que percutir mucho la voz para que se oiga así como se está escuchando exacto, en una tambora eso es percutir un poquito como estacato exacto ese flow yo no me voy a despedir del programa no, yo tampoco que fuerte se pasaron se pasaron bárbaro el crimen ya de moreno sí de real monega yeah mi reina, ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? mi reina, ¿a qué te dedicas? ¿dicas? ¿dicas? ¿cantas de hotelera? solo, solo, solo eso